Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les mostraré cómo subir su mundo al nivel 9. Bien, como prerequisito, deben haber alcanzado el nivel 58 del rango de aventura. Abrimos el menú de Paimon y hacemos clic en este signo de exclamación. Luego, seleccionamos ir a la misión de ascensión. Al completarla, recibiremos 100 protogemas y 2 deseos para el permanente. Así que, vayamos al acantilado estrellado. Entramos en el dominio. Se recomiendan los elementos Pyro e Hidro. Lleven a su equipo más fuerte. Los obstáculos son bastante sencillos realmente. Los pocos enemigos que encontraremos a un nivel 100. Así que asegúrense de tener sus personajes bien leveleados y equipados para no tener problemas. ¡Suscríbete al canal! Activamos este desafío y tendremos que eliminar a 5 enemigos en menos de 150 segundos. ¡Suscríbete al canal! Así recibiremos las recompensas y también un cofre lujoso con 10 protogemas adicionales. Salgamos por aquí. Listo, ahora todos los enemigos serán más desafiantes, pero también conseguiremos mejores tesoros. Si por alguna razón desean reducir su nivel de mundo, lo pueden hacer desde aquí. Espero que la información les sea útil. Nos vemos en la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Chao.